... ... ...ovacionado Carlos Bianchi desde todos los sectores... ...cuando busca su ubicación junto a los suplentes. No sé si la gente todavía sabe que Juan Román Riquelme está en el palco presidencial viendo el partido, o por ver el partido ya se van a enterar llegará la orden del señor Lunati allí está recibiendo Díaz viene pelotazo sobre el sector derecho intentó ser preparada para que la reciba Jacobo Mancilla, Celay muy atento recupera la pelota en este lateral que favorece a Boc en penal o tiro libre defensivo no jodan que yo cobro todo allí vendrá el centro, viene el centro el cabezazo gol Olivera gol de Quilmes y de Quilmes fueron los centrales a buscar y el primero, Wilfredo Olivera de la etapa inicial en la primera llegada de Quilmes dice que su equipo le está ganando aquí en la cancha de Boca jugando como visitante uno a cero un cabezazo perfecto del central el movimiento ya es muy bueno el despliegue que hace Olivera casi un rulo para salir de la zona donde había más congestión y llegar libre ante cierta pasividad de Boca porque Olivera sabe lo que va a hacer está preparada la acción los defensores tienen que reaccionar ante ese movimiento un segundo que se tarde en esa reacción le concede la ventaja es lo que sucedió y después metió un cabezazo formidable para abrir el marcador es un muy buen movimiento estuvo muy bien ejecutada la acción por Quilmes más allá de la pérdida del marcador señoras y señores se viene nuevamente Menéndez Menéndez gol de Quilmes en tres minutos dos goles este lo hizo el polaco Cristian Menéndez a los ocho Boca cero Quilmes dos mucha sorpresa hay una muy buena transición ahí el toque rápido para poner a un jugador en condición de largar el último pase ahí Cauterucho recibe ante el desorden defensivo de Boca que se encuentra con poca gente volviendo y persiguiendo obligado a perseguir el pase muy bueno la definición es excelente mano a mano impecablemente resuelto por Menéndez para sorprender a todo el mundo dos a cero gana Quilmes Menéndez y Cauterucho que también son buenos deseadores pero el movimiento es buenísimo porque Olivera está en el fondo hace un rulo lo pierde Somoza lo pierde porque tiene que reaccionar muy a tiempo y no lo consigue después mete el cabezazo y esta es una jugada bárbara de Quilmes dos toques rápido para despejar el camino y poner a un jugador de cara al gol buenísimo Murdizo el que lo viene presionando es Menéndez le afanó la pelota Menéndez 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 ¡epa! 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 Caruso primer amonestado en boca no fue infracción de último recurso por muy poco porque llegaba de nuevo para cerrar Burdizo muy bien Menéndez le roba la pelota a Burdizo y cuando va hacia adentro con ese tranco largo lo corta Caruso hasta allí había llegado Paredes la pelota en poder de Fernández el burrito con Fernández era el descuento Fernández 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 así Walter Daniel Herbiti por el partido a los 37 minutos 1-2 primera jugada seria importante de boca en el partido 3-4 toques seguidos sigamos a Guillermo Fernández porque él es el gran responsable de esta maniobra primero iniciándola después el giro de Martínez es muy bueno y ahí rompió Fernández ahí obliga a abrirse a los centrales llegan 3 contra 2 el pase perfecto de Fernández para la llegada de Herbiti no al primero a Silva que se lleva a los marcadores sino al que va por atrás Herbiti que llega libre para definir en la primera jugada importante de boca descuenta hasta ahora había sido en todo muy superior Kirchner se calentaron los hinchas de boca con el gol de Herbiti funciona el ataque con ese giro Martínez el pase para Fernández él rompe mete la pelota en el lugar exacto a favor de la llegada de Herbiti un muy buen gol de boca Silva Silva con bien con Clemente 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 estupendo el cierre de Ernesto Goña con el burrito hacia adentro el cambio para quienes para Fernández ya viene llegando Silva ya llega también Herbiti el cambio es para Paredes allí está Paredes sigue Paredes va Paredes este es el burrito el burrito con el zurdo Herbiti da el rebote dos tiempos controla Trípode si la tocó como el árbitro podría haber jugado como pasa el arquero señoras y señores final de este primer tiempo a los cinco minutos de la etapa inicial marca el primer gol del partido Wilfredo Olivera para Quilmes a los ocho aumenta para el equipo vicinante Cristian Menéndez y a los treinta y siete descuenta para Boca Walter Herbiti Cauterucho atención Cauterucho otra vez un lateral bien sacado un jugador que corta distrae y uno que toca nada más y rebota un poquito la pelota Overman para que llegue Cauterucho toda la defensa se va corriendo a un lado Cauterucho recibe por el otro muy buena posibilidad para Quilmes ya la pide el burrito el burrito que bien la dejó Herbiti 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 con la de palo lo quiso pegar pero lo falta el árbitro estaba al lado mirá la calentura que tiene Herbiti pero estaba al lado al lado tenía razón Herbiti estaba muy bien ubicado el árbitro pero acá hay un empujón clarísimo y ahí la calentura del señor Herbiti no pudo ganar veremos qué es lo que va a ocurrir ahora el burrito lo que se había pasado ahí está y no tanto a los gritos muchachos esquino libre ahí está Silva ahí está de Burdison sí no hay nada para discutir que generalmente no se cobre no quiere decir que no sea Herbiti allí va Herbiti el toque de Clemente señoras y señores el burrito Somoza Alaro 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 Somoza Clemente Alaro Clemente Clemente haciendo un golazo un pelado buen intento buen remate de Clemente Rodríguez hasta el propio Trípode desconfió de que pudiera tener buena dirección y no se fue nada lejos me gustaría saber quién mandó el mensaje de texto porque he tenido problemas con la agenda en el último tiempo pero es de la el lateral de la Stock City gracias al amigo qué buen tiro de Clemente Rodríguez había sido del jugador y por eso la pelota la tiene Fernández se viene Boca buscando la igualdad allí estaba metiendo para quién para Pared derecho señores y señores Fernández 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 Silva estaba entrando por atrás el remate gol de Burdiz que fue a buscar la revancha y la consiguió gol de Boca a los 23 minutos el partido se pone 2 a 2 con el tanto de Guillermo Burdiz era el momento más complicado de Quilmes aunque esta jugada no es como consecuencia de la complejidad de este momento sino que es una pelota detenida un fallo en el despeje una serie de rebotes lo que sea Burdiz sabe que ahí no se puede demorar mucho que basta con ser preciso lo fue y empata el juego un partido complicadísimo para Boca casi toda la tarde desfavorable empata el partido sí, durísimo durísimo Silva le sigue reclamando a Lunati la jugada anterior en el área de Quilmes Chiroga Romero colaborando la empezó bien Menéndez a ver cómo termina el único que la campaña está Buterucho sigue Menéndez Menéndez el balón que estaba llegando para el mediocampista Mancilla que bien Menéndez que buen partido Menéndez ha hecho casi todo bien esta es la jugada del gol Burdiz va por atrás se escapa de su marcador y cayéndose se escapa de Carly que era su jugador personal en la pelota detenida le pega bien lo suficientemente seco y fuerte como para que la reacción del arquero sea absolutamente en mano el burrito que era con esto que había puesto viene en el centro allí está Beatriz 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 excelente lo que hace el rodeo el pase filtrado el centro atrás se ubica recibe en el lugar que tiene que hacerlo Beatriz ahí va el pase e incluso define en dirección en la misma dirección de la que viene la pelota es perfecto todo salvo que se fue 3 centímetros al costado señoras y señores por allí estaba llegando masilla y eso no fue penal si cobra el tiro penal para Quilmes el árbitro del partido el señor Lunanti y expulsión por la aplicación del último recurso se va de la cancha Caruso opina Fernando Passini bueno vamos a analizar la falta que es último recurso no hay duda que Evita en ocasión manifiesta de gol un jugador que estaba en condiciones de definir ya de patear el arco y marcar el tanto lo que hay que determinar es si hubo falta excelente lo de Menéndez otra vez la chica arriba ir sale Caruso ahí falta penal grandísimo no hay dudas señoras y señores Quilmes hizo dos goles ganaba dos a cero Boca le empató dos a dos ninguno de los goles del equipo visitante lo hizo el hombre que está frente a la pelota Martín Cauteruccio siete bravos le va a entrar derechazo de Cauteruccio penal ancho de espada que se llama Orión la historia de los penales de Boca con Bianchi de técnico levanta la mano Acosta Acosta camina al centro el remate otra vez gol si otra vez por eso gol gol de Boca perdía dos a cero está ganando tres a dos otra vez Guillermo Burdizo Boca 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 Quilbe dos golaje una definición magnífica Burdizo va adelante y después frena da dos pasos hacia atrás y mete una volea soñada ahí se desprende del marcador de Carly y mete el derechazo magnífico todo mérito del defensor primero porque con un empujoncito leve lo tira adelante a Carly en ese forcejeo natural que se ve en el área y después por el recurso técnico que imagina y ejecuta a la perfección el defensor de Boca es un partido casi perfecto como en algún tramo del juego lo hizo Quilmes este es Cauterucho antes de patear el penal enfrente de Orión algo lo dijo Orión se le había rimado un segundo antes de hablarle antes de que patee fuerte pero no demasiado cruzado adivinó Orión bueno la cosa que decía Sergio algunos jugadores cuando se va al campeón penal en el adversario cuando perdía jugaba mal Boca lo es ahora que gana y que ha anunciado algunos momentos de dominio en este segundo tiempo el golazo de Burdiz que barba lo usa Somoza lo pierde Carly y un tremendo gol del ex jugador de Central y Arsenal está acompañando Silva puede liquidar el partido Boca Beatriz 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 tiro de esquina tiro de esquina ¿eso fue esa pelota? no estaba bien ubicado el asistente aumento a ver si estaba afuera si estaba afuera fue antes del segundo de Burdiz así le pegó trípode para el arquero si con él estaba señoras y señores acaba de ganar Boca perdía 2 a 0 y terminó ganándole a Quilmes por 3 a 2 se baja el telón de este partido de este partido a Quilmes a Quilmes a Quilmes a Quilmes Gracias.